¡Pero que lleguen todos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! En el estampo del mundo se va acabando de sentir Y el día de hoy no te amo si no creo que no puedes Llega Navidad y yo sin ti te hecha hasta el mar Recuerda el día que me perdí Y si todo este te hecha hasta el mar Por tu felicidad, oi te ver en esta naturaleza Pasa, si te hecha sin ti te hechas hasta el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!